Hola a todos, a continuación les voy a hacer un breve repaso general del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. El primer punto que creo es importante resaltar es que cada paciente va a ser diferente y por lo tanto el tratamiento siempre va a ser individualizado. Para decidir la mejor opción de tratamiento vamos a tener en cuenta múltiples factores, por supuesto el primero va a ser qué tipo de enfermedad inflamatoria intestinal tiene nuestro paciente, si es un Crohn, si es una colitis, pero no sólo este aspecto vamos a tener en cuenta, otros aspectos importantes van a ser a qué edad ha debutado esta enfermedad, dónde se localiza, qué extensión tiene, si hay una repercusión importante en el crecimiento de nuestro paciente, qué actividad inflamatoria tiene en el debut, otros aspectos también importantes es si hay manifestaciones más allá del intestino a nivel articular, a nivel cutáneo, si hay complicaciones asociadas a la enfermedad, si las lesiones intestinales son más o menos profundas, en el caso del Crohn si hay afectación perianal y finalmente al paciente y a la familia también van a participar en la toma de decisiones sobre todo por ejemplo en fármacos donde tenemos diferentes opciones de administración. El segundo punto importante que creo que es importante recordar es que podemos hablar de dos tipos de tratamiento en función de la fase que vamos a tratar, la enfermedad tiene dos fases, una fase que llamamos activa que suele ser en el brote y en las sucesivas recaídas que pueda tener la enfermedad. Cuando tratamos esa fase, la fase de actividad, es lo que denominamos tratamiento del brote o de inducción. Cuando hacemos un tratamiento en la fase de remisión o de inactividad es cuando hablamos de tratamiento de mantenimiento. Podríamos resumir en 10 puntos los objetivos generales del tratamiento en la enfermedad inflamatoria. Los dos primeros importantes es intentar que esta fase de inactividad sea lo más corta posible, por lo tanto a los tratamientos tenemos que exigirles una eficacia máxima y sobre todo rápida para intentar que el paciente permanezca en una fase de remisión de inactividad el mayor tiempo posible. Los otros dos puntos también importantes y por supuesto en la edad pediátrica es intentar preservar el crecimiento y el desarrollo de nuestros pacientes. Evidentemente tenemos que conseguir que su crecimiento no quede parado por culpa de un mal control de la enfermedad y por supuesto ahí el estado nutricional también va a ser un aspecto muy importante. Otros objetivos van a ser lógicamente estas lesiones que tienen en el intestino, intentar curarlas en la mayor medida de lo posible y teniendo en cuenta que vamos a tener que utilizar fármacos, que estos fármacos tengan el menor número de efectos indeseables. Otros objetivos es que nuestros pacientes, muchos van a tener que precisar cirugía en algún momento de la enfermedad pero un buen control de la enfermedad nos puede ayudar a disminuir este riesgo de intervenciones quirúrgicas. También van a precisar múltiples ingresos hospitalarios y nuestro objetivo también tiene que ser intentar reducir al máximo estos ingresos y el número de días de estancia hospitalaria. Y finalmente lógicamente no sólo tratamos el intestino, tenemos que tratar el paciente en su globalidad y por lo tanto tenemos que hacer un enfoque especial en aspectos como son la educación, aspectos socio familiares y evidentemente intentar mejorar al máximo su calidad de vida. Podríamos hablar de cuatro grandes tipos de tratamiento en la enfermedad inflamatoria. Yo me voy a centrar en las siguientes las siguientes diapositivas en el tratamiento farmacológico y nutricional. Podríamos hablar de cinco grandes grupos de tratamiento farmacológico o nutricional según la fase que he comentado antes en la que actuemos. Por ejemplo los corticoides y la nutrición enteral son tratamientos que se usan exclusivamente en la fase de inducción. El corticoide nunca lo tenemos que usar como mantenimiento. En cambio los inmunomoduladores serían un grupo de fármacos que los utilizamos básicamente sólo para el mantenimiento de la remisión. Y luego tendríamos los salicilatos y los biológicos que son dos fármacos que son útiles tanto para la inducción o la remisión como para mantener la inactividad como tratamiento de mantenimiento. Una breve pincelada de cada fármaco. Los salicilatos se usan principalmente en la colitis ulcerosa, se pueden administrar en comprimidos o se pueden administrar vía tópica, vía anal en sus tres formas, supositorios, espuma o enemas. El preparado lo va a decidir el paciente y también qué extensión queremos controlar la inflamación. Muchas veces los pacientes hacen un tratamiento combinado tanto oral como tópico. Hay diferentes preparados, el más utilizado es la mesalacina y como cualquier fármaco tienen efectos secundarios aunque generalmente son leves. Un efecto puede ser una intolerancia digestiva que a veces nos puede confundir que tengan un brote de actividad. Otro grupo de fármacos que muchas veces tenemos que recurrir a ellos sobre todo en la colitis glucerosa son los corticoides. Los corticoides son fármacos potentes y rápidos pero como todos saben tienen sus inconvenientes. Los podemos dar vía oral, vía endovenosa o vía tópica. Hay diferentes preparados que utilizamos según la vía que queremos administrarlo y por supuesto lo más importante en el corticoide es no alargarlos en el tiempo. Nosotros nos marcamos un tiempo máximo de dos a cuatro semanas a dosis plenas, a dosis máximas y luego hacemos un descenso progresivo hasta retirarlos. No se pueden parar de golpe. Los corticoides tienen una gran ventaja que son potentes y rápidos y tienen inconvenientes. El principal es el miedo a sus efectos secundarios, efectos que pueden afectar la estética del paciente y eso en adolescentes tiene mucha importancia y pueden afectar sobre todo el crecimiento. De ahí que nosotros nunca los utilicemos como tratamiento de mantenimiento. Otros dos aspectos son la corticorefractaliedad. La nutrición enteral es otro tratamiento y ha supuesto un gran avance para el control de esta enfermedad. La nutrición enteral demostró ya hace mucho tiempo que era igual de eficaz que los corticoides para inducir la remisión en los niños con enfermedad de Crohn pero sin embargo carecía de sus efectos secundarios. Por lo tanto es una opción muy atractiva en muchos niños con enfermedad de Crohn. La nutrición que más utilizamos es la nutrición enteral exclusiva que consiste en administrar una fórmula líquida completa eliminando todo el resto de alimentos durante 6-8 semanas. Eso tiene el inconveniente de que es una dieta monótona, aburrida, que a veces hay que darla por sonda pero las ventajas superan con creces estos pequeños inconvenientes y hay que estimular siempre esta opción terapéutica cuando realmente es necesaria. En los últimos años ha surgido esta alternativa que es la dieta de exclusión de la enfermedad de Crohn. Esta dieta en un futuro puede acabar siendo una alternativa a la nutrición enteral exclusiva si realmente demuestra que es igual de eficaz y tiene la ventaja que es una dieta mixta. No sólo hacemos una dieta líquida sino que también algunos alimentos sólidos se permite introducirlos durante las diferentes fases. Otro grupo de fármacos son los inmunomoduladores. Los inmunomoduladores como dice su nombre lo que hacen es intentar modular, reducir esta sobreactivación del sistema inmunológico que tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria. El único inconveniente que tienen es que son lentos en actuar por lo tanto sólo los vamos a utilizar como mantenimiento. Hay diferentes grupos de inmunomoduladores, los que más utilizamos son los tiopurínicos, la azatioprina o la 6-mercaptopurina. Simplemente recordar que estos dos fármacos los tiopurínicos como he comentado tardan un tiempo en hacer efecto, tienen también efectos secundarios al ser un inmunomodulador, puede haber un aumento de riesgo de infecciones y los niños hay que asegurarse que las vacunas sobre todo las vacunas de virus vivos atenuados que son la vacuna de la triple vírica y la varicela estén administradas previamente al uso de este medicamento porque si no estarían contraindicadas. Y finalmente están los biológicos, los biológicos han sido un cambio radical en el control de la enfermedad inflamatoria, son unos fármacos que han demostrado una eficacia altísima y que se usan tanto para el Crohn como la enfermedad, colitis ulcerosa. El biológico más utilizado en pediatría es los anticuerpos anti-TNF. El TNF es una proteína inflamatoria que se fabrica en exceso en los pacientes con enfermedad inflamatoria como respuesta del sistema inmunológico a esta activación. Esta proteína es la que va al intestino y produce las lesiones inflamatorias. Lo que hacen estos anticuerpos es bloquear esta TNF, esta proteína inflamatoria para que no actúe. Hay dos grandes grupos de anticuerpos anti-TNF, el infliximab y el adalimumab, y lógicamente también pueden tener efectos secundarios. Uno de ellos y el más frecuente es que puede haber una reacción alérgica sobre todo en las primeras administraciones, especialmente con el infliximab. El infliximab se administra vía endovenosa con una pauta esquemática más corta al principio y luego cada ocho semanas como mantenimiento, pero muchos pacientes puede ser que las dosis tengamos que aumentarlas o los intervalos reducirlos por una falta de respuesta. La otra opción es el adalimumab. El adalimumab se administra vía subcutánea, también con un esquema generalmente cada dos semanas, dosis superiores al principio y luego dosis de mantenimiento, pero igual que el infliximab puede ser que tengamos que ajustar dosis o intervalos según cómo vaya evolucionando el paciente. Y finalmente hay un grupo de otros tratamientos que en algún momento puede ser que tengamos que utilizarlos. Haré una breve pincelada. Uno son los antibióticos. Pacientes con enfermedad inflamatoria a veces puede haber situaciones de riesgo de infección, como puede ser una colitis ulcerosa grave o una cístula o infecciones ya establecidas como un acceso y evidentemente habrá que darles antibióticos. La féresis es un tratamiento que se usa a veces en pacientes seleccionados de colitis ulcerosa consiste en, a través de un sistema de circulación extracorpórea, eliminar las células responsables de la inflamación a través de unos filtros. Y finalmente y afortunadamente cada vez están surgiendo nuevas moléculas, nuevos fármacos que van a bloquear diferentes puntos de la cascada inflamatoria. No sólo el TNF participa en la inflamación de nuestros pacientes. Hay otros elementos, como puede ser la interleuquina, como pueden ser las integrinas, que tenemos fármacos que van a bloquear específicamente estos niveles y que pueden ser útiles en pacientes que no responden a los anti-TNF. Entonces, para ir terminando y para que entiendan ustedes lo que he dicho al principio, esto es un tratamiento individualizado. Va a haber muchos caminos, muchas ramas a seguir en función de cada caso. Y un poco para hacer un resumen de cuáles son los algoritmos que utilizamos, para la enfermedad de Crohn hay dos aspectos iniciales fundamentales. Si el paciente tiene factores de peor evolución, que los tienen aquí enumerados, o si hay una afectación importante en el crecimiento. Si el paciente no tiene ninguno de estos dos factores, la primera opción como tratamiento de inducción va a ser siempre la nutrición enteral exclusiva. En casos excepcionales de mala tolerancia podemos plantear el corticoide. Si tiene cualquiera de estos dos aspectos iniciales, afectación del crecimiento o factores de mala evolución, de entrada ya empezaremos con un tratamiento biológico anti-TNF. Si el paciente que hemos utilizado en nutrición enteral ha habido una buena respuesta, pasaremos a un mantenimiento con inmunomoduladores y el paciente que ha respondido bien al biológico, dejaremos el biológico también como tratamiento de mantenimiento y en los primeros meses puede ser que lo asociemos a un inmunomodulador. Si no ha habido una respuesta a la nutrición enteral en la inducción o ha habido recaída cuando están en mantenimiento con inmunomoduladores, los de la rama izquierda pasarían a la rama derecha, es decir, le administraríamos biológicos. Para la colitis, simplificando, tenemos dos ramas. Colitis leves moderadas, empezaríamos siempre con salicilatos orales o orales combinados con tópicos. Si hay una buena respuesta al salicilato, haríamos luego un salicilato de mantenimiento. Las colitis lucerosas graves siempre empezaremos con corticoide, generalmente primero día oral y si no hay respuesta endovenosa. El paciente que le hemos dado salicilato porque era un brote moderado pero no ha habido una buena respuesta, pasaríamos al corticoide. Si el corticoide ha funcionado, haremos un descenso progresivo, como he comentado antes y pasaremos a un mantenimiento con salicilatos asociados esta vez a un inmunomodulador por haber debutado de forma grave. Si el corticoide no ha funcionado en un brote grave es cuando ya escalamos al biológico anti-TNF asociado a un inmunomodulador. Y a veces puede pasar que pacientes que han respondido al corticoide en el momento que lo vamos retirando hay una recaída, es decir, hay una corticodependencia y eso nos obliga a escalar también al biológico asociado generalmente también a un inmunomodulador. Y finalmente puede pasar que tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa, pacientes que están ya con biológicos, con tratamiento anti-TNF, no haya una respuesta óptima. Hoy en día tenemos la ventaja que podemos medir niveles de medicamento y podemos incluso saber si el organismo está haciendo defensas contra este medicamento para entender qué está pasando. Si el problema es una falta de niveles podemos subir la dosis o podemos añadir un inmunomodulador, sobre todo cuando por ejemplo el organismo está haciendo defensas contra el fármaco. A veces la única opción puede ser cambiar de biológico porque realmente estamos viendo que ese anti-TNF no está funcionando de ninguna manera. En pacientes con colitis podemos optar por la féresis en algunos casos y finalmente no hay que olvidar que algunas veces puede ser que el paciente lo que requiera como medida de solución sea una cirugía. Y finalmente, como todos saben, esta enfermedad hay que seguirla de cerca, hay que monitorizarla, no sólo para saber si el tratamiento funciona sino también para saber si los tratamientos son seguros y eso implica que de forma periódica hagamos controles clínicos, controles analíticos de sangre y de heces, hacemos controles de calprotectina para saber si hay inflamación intestinal, vemos cómo evoluciona el crecimiento de este paciente, si es el adecuado, si está perdiendo peso, hay que hacer endoscopias de forma periódica y es el motivo o la explicación por la que pacientes que tras el debut pedimos nuevas endoscopias lo hacemos precisamente para asegurarnos que esas lesiones internas están curadas y la radiología también es una herramienta que nos puede ser muy útil. Y para terminar y como conclusiones y aprovechando el símil de esta imagen de los castellés para que el tratamiento se mantenga firme, para que tengamos un pilar sólido, pues son necesarios varios elementos. El primero, como he comentado, que el tratamiento sea individualizado en cada paciente según todos los aspectos que hemos comentado, que el paciente lo enfoquemos de una manera global, es decir, no sólo estamos tratando el intestino, estamos tratando el paciente en su globalidad, aspectos psicológicos, aspectos sociales, etcétera. Es fundamental el cumplimiento del tratamiento, sobre todo en niños, adolescentes, que muchas veces cuesta convencerles de la toma de la medicación, eso es clave para que el tratamiento funcione. Hay que vigilar de forma estrecha la eficacia del tratamiento con todos los controles que hemos comentado. Hay que vigilar, por supuesto, los efectos secundarios, que no tengamos ningún susto con los fármacos. Y finalmente, como base de todo, y un poco queda ejemplificado en esta imagen, lo fundamental es que detrás de todo tengamos un equipo multidisciplinar. Muchas gracias.